Queridas amigas ciudadanas de la Ciudad de México, estamos deliberando en este foro sobre la importancia de que nuestra Constitución tenga claramente establecido los derechos de las mujeres de todas las edades, de todas las condiciones, de todos los grupos culturales, pueblos originarios de la ciudad, pero también que tenga esa perspectiva progresista de transformar las relaciones de género entre hombres y mujeres para hacer relaciones igualitarias y respetuosas, para que ellos participen en labores de cuidado, en crianza, para que se transforme esa imagen del padre ausente en un padre participativo, cariñoso, y mujeres que solamente se miran a través del crisol de la maternidad, puedan también mirarse a través de otras perspectivas de vida, de desarrollo personal, de desarrollo social. Estamos unando por una ciudad donde todas y todos los ciudadanos tengan posibilidad de participar a nivel local en decisiones que son cruciales para su ámbito comunitario. Estamos queriendo construir una ciudad de derechos que nos permita tener un tejido social saludable, participativo, fuerte, cohesionado y sobre todo democrático, plural, sin discriminación de ningún tipo y con reconocimiento pleno de toda la diversidad social, sexual, etaria, etc. Por eso les pido que participen, que se mantengan pendientes y que estén muy activas en los procesos de liberación que se están llevando a cabo en la ciudad. Muchas gracias.